¿Ustedes en este caso cuentan con la información de qué chicos podrían ser los posibles integrantes de este Plan Fines? Claro, nosotros tenemos una nómina, lo que pasa que por distintos motivos algunos no hemos podido llegar. Nosotros tenemos la nómina, sabemos quiénes son, pero la gente de la municipalidad le ha mandado distintas invitaciones a través de Facebook, a través de grupos de WhatsApp, a través de Amigo, a través de vecinos, pero en muchos de ellos no hemos logrado respuesta, que por ahí es lo que nos preocupa. Ya tenemos inscriptos, ya hay algo de 17, 18 inscriptos de unos 41 alumnos más o menos que son los que adeudan alguna materia o algunas materias en esta escuela. O sea, ya estamos llegando al 50%. Eso no quita que nos preocupe el otro 50% que todavía por ahí no se enteró, que es lo que más nos preocupa. Nosotros queremos que todos se enteren y que todos tengan la posibilidad. Después está en ello venir, estudiar y rendir las materias como corresponde. Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer, que es esta primera etapa, es que todos se enteren y que esté a disposición de todos esta posibilidad de venir y dar las materias. ¿El tema de carga horaria, días de cursadas, todo eso todavía no se sabe y se acuerda también de alguna manera con el alumno? Claro, como es un plan pensado justamente en el alumno, en el alumno que ya ingresó de nuestra escuela, que todavía debe de materias y que seguramente está haciendo otra actividad, lo que se va a buscar es acordar un horario, que eso lo va a acordar con el tutor, acordar un horario, acordar un plan. El plazo del plan va a depender también de la cantidad de horas que le pueda dedicar o de las ganas y el esfuerzo que le pueda dedicar cada uno a rendir estas materias. Eso se va a acordar con el tutor. El horario, la carga horaria diaria o semanal que se va a tener y la prolongación en el tiempo hasta alcanzar la capacidad. Recordemos que esta va a ser una evaluación por capacidad. Vamos a trabajar los contenidos y vamos a trabajar las capacidades. Lo que buscamos es que el alumno logre la capacidad técnica que el título habilita. O sea, ellos tienen un título habilitante para determinadas capacidades. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a perseguir, que esa capacidad esté en el alumno. A partir de ahí el alumno aprobará porque tiene la capacidad que el título le está habilitando. ¿Las comisiones o las tutorías van a ser individuales o la idea de poder juntar también alumnos con características y condiciones y posibilidades similares? Se va a trabajar con grupos reducidos. No va a ser un tutor un alumno, pero sí va a ser un grupo reducido lo que va a permitir esta cosa personal de que el tutor pueda seguir individualmente a cada uno en su trayectoria. Como dijimos al principio, era un acuerdo entre el tutor y el alumno de cómo se va a desarrollar todo el contenido o todas las materias que tenga que dar. Esto tiene mucho de personal. O sea, es muy personalista a la hora de atender la necesidad del alumno, a la hora de tratar de generar los espacios y los medios para que el alumno pueda aprender lo que le quedó pendiente y para que pueda rendir la materia y pueda alcanzar esa capacidad que tanto estamos buscando. Pero no va a ser un tutor por alumno, sino que un tutor va a tener algo de 10, 15 alumnos más o menos. Bueno, Darío, no sé si querés agregar algo más. Bueno, creo que por ahora estamos. Volver a repetir la gratitud con respecto a la gente de la Municipalidad, de la Dirección de Educación, que nos ha dado una mano muy importante en esto. Y bueno, invitar a todos los chicos que se acerquen a la institución. Recordemos, 2009, 2010, 2011 y 2012, todos los alumnos que hayan cursado sexto año de la educación técnica en esos años pueden acceder a este Finestec para las materias técnicas específicas y científico-tecnológicas de las carreras que eligieron. Así que bueno, muchas gracias por todo y nos estaremos viendo.